Jamás me imaginé que a usted le gustaran los paseos al aire libre, doña Frinda. ¡Me encantan! Además, así damos tiempo a que esté listo el pastel que dejé en el horno. ¿Un pastel? ¿Preparado con sus lindas y delicadas manos? ¡Ay, sí! ¿Y para mí? No. ¿Para mí? Y por cierto que estaba delicioso, ¿eh? Gracias, muñeca. ¡Oígame, ¿cómo se atreve? Ya le di una probadita. ¿Lo entiendo? ¿No? ¡Señor mío! Yo no, viejo. Y al caso de ella. ¿Verdad, mi amor? ¡Ay! Le juro que estoy desconcertada. Imagínese cómo estaré yo. Digo, es inútil seguir fingiendo, ¿no? ¿Pero fingiendo qué? ¡Oígame, usted debe estar ebrio! Pero ebrio de amor. Digo, ¿por qué no lo cortas de una vez, no? ¿A quién? ¿A quién? Al ferrocarril parado ese. ¡Ta, ta, 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 ta! Doña Florinda, espero que pueda usted darme una explicación satisfactoria. Yo se la voy a dar. ¿Cómo? Ya sabes. Pues claro, si Kiko me lo contó todo. Lo que pasa es que Doña Florinda engañó al profesor Jirafales. ¿Qué? Sí, 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 no pregúntenle al panadero. Con permiso. ¡Este! Déjalo, déjalo, me acabo tortando ese señor. ¡No me sobran, Jirafales! Claro, así son todas. Primero, amor, amor, amor. Y después, sacazonapa. ¡Jirafales! ¡Jirafales!